Este anhelado proyecto que surge por petición expresa de la directiva de la Junta de Vecinos Guasos II, con el objetivo de fomentar el desarrollo de una vida saludable e incentivar la práctica de una actividad física de manera constante en la comunidad aledaña a este sector, se materializó con la construcción de una cancha con pasto sintético de 45 por 25 metros de superficie de juego, cierres perimetrales, graderías para 100 personas, instalación de luminarias deportivas, circulaciones generales y áreas verdes complementarias. La gobernadora provincial, Gabriel Alcalde, presente en la actividad, se refirió sobre esta importante inauguración. Como siempre, quiero felicitar al alcalde, a todo el cuerpo de concejales, a todos quienes trabajan en el municipio de Santo Domingo, porque el sello que le están poniendo a esta comuna, cada vez más cercano, más de barrio, lo que tanto buscamos hoy día en la sociedad, que nos estamos alejando y estamos siendo tan indiferentes frente a nuestros vecinos. En cambio, acá se vive día a día lo que es esta cercanía, el hacer familia en nuestra casa. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, habló de la materialización de esta obra, esperada por la directiva con el fin de promover actividades deportivas. Permanentemente estamos recuperando espacios deportivos y estamos generando otros nuevos. Y así como hace algún tiempo inauguramos la cancha de bicicleta, que fue todo un hito en nuestra región y en nuestra comuna, recuperamos la cancha también de Eucalipto, recuperamos también esta cancha de Guasotó, y que en el fondo es parte de una política municipal de generar y tener espacios de calidad para la práctica del deporte, sobre todo enfocado a todas las edades, pero con un foco muy especial a nuestros niños jóvenes para ir reduciendo los tiempos de ocio. Dino Lotito, concejal de Santo Domingo, junto a Gloria Mondaca, presidenta de la Junta de Vecinos Guasos II, e Isabela Barca, vecina del sector, señalaron la importancia de esta inauguración de obras. La verdad que uno de los objetivos del alcalde de este consejo es justamente tener más espacios públicos. Santo Domingo es una comuna parque, pero el parque en general venía asociado a los parques de las casas, a los jardines, pero en realidad áreas públicas no teníamos mucho y hemos crecido en eso, con todo lo que es la plaza Los Quillalles, con todo lo que es el área verde en lo que son las villas. Entonces, la verdad que ha habido un crecimiento y por eso tanto apoyo a que tengamos espacios públicos de calidad. Un sueño hecho realidad, siempre quisimos mejorar acá, ahora tenemos esta increíble cancha de verdad y le vamos a sacar el mejor provecho, empezando por las clases de zumba, de funcional que se van a hacer acá y aparte de eso se va a hacer un taller también de fútbol para los niños y para que se vengan a recrear acá en la cancha. Así que a sacarle el jugo y bueno, que los vecinos nos ayuden mucho a cuidarla porque de verdad es muy hermosa. Lo encuentro que los chicos acá el día sábado y a domingo les gusta venir a chutear y que puedan tener acceso a esta cancha lo encuentro nada más bueno. Lo encuentro que para nosotros esto es algo estupendo que pasó acá en el sector de nosotros y tan rápido. Nunca esperamos que fuera así tan rápido. La bendición de las obras estuvo a cargo del diácono Sergio Caro y asistieron a dicha ceremonia las autoridades regionales, provinciales, comunales, funcionarios municipales, socios y socias de la Junta de Vecinos Guasos II y público en general. Fue el propio alcalde Rodríguez junto a la gobernadora provincial, además de los concejales presentes y la directiva de la Junta de Vecinos Guasos II, quienes cortaron las cintas respectivas y dieron por inauguradas las obras.